Con esta tío tiene los meas títas Y hermano, bueno, ¿está el Warzone, güey? Hoy se vende, está ahora, güey, se vende aquí Hermano, esta cochila, güey, esta cochila Dame ma... Siéntelo, wow, tócame Hermano, dame love remix Ido ¿O no? Dame a mi amor hasta enloquecer Wow Yo ya te quiero Amor, te amo ¿Viste? Hermano, yo jamás pensé Que con dos minas me iban a grabar Y se ve que eres tú, güey Dame a ñata, güey Dame a ñata, güey Dame a ñata, güey ¿Cómo sabes que soy yo? Dame a ñata, güey A ñata, güey